Venio y yo, tres duras bien fuertes por el cumpleaños de la mamita de Zoraida Venio a llevarse, tres duras bien fuertes, jijí Jijí, jijí Queremos, ché Oigan, 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 oigan Oigan, 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 oigan Y ahora vamos a bailar, vamos a bailar, y es el premio, Eva Pariona Vamos, Eva Pariona, compartan Vamos, Eva, Evita Pariona, acompañado, porque está guapo Que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo muchos años más de vida Ahora sí, vamos a cantar y vamos a bailar Salud 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 estamos con la cerveciana acompañado en el escenario de Evita como siempre la calidad y el estilo de nuestros éxitos y sigue yendo gracias gracias y continuamos continuamos con la rica cervecita salud salud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahora si nos vamos a sustanciarlo Ahora si, hacer bailar por favor a nuestra comunidad Ahí está el maestro, el jovencito Chabolito ¡Pony Bonifacio! Bueno, digan contento de nuevo de culminar y dar la cervecidad de tu enemigo Gracias, gracias. Sigue llevando el cariño el dinero que me dio para nuestra mamita Luego te tenemos la palabra Soberaida Bello a la cumpleañera Vamos entonces, voy a invitar a toda la familia, a partir de instantes ya comienza la pieza que quiero ver a bailar porque hoy estamos de alegría hoy celebremos los 50 años de Soberaida Bello a Iyong ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí vamos, mamita Soberaida! Blanca Coronel Matriano ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde están los Santiagoeros? ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Hay que ir a la derecha 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 ¡Hay que ir a la derecha! ¡Hay que ir a la derecha ¡O es que no te queremos ¡Escúchala! 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 ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están las familias? ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, mamitos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y les mando muchos saludos y buena continuación donde se encuentran. Y les agradezco a todos los presentes. Muchas gracias a todos. Y también quiero agradecer a mi hermana Mary, a Luis Hinojo, a Diadeli Hinojo, a todos. Si me estoy olvidando, discúlpame, pero les agradezco a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mami, un mensajito especial para tu esposo que está viéndonos, por favor. También quiero agradecer a mi esposo. Gracias, amores, por esta sorpresa, por este regalo. Y también agradecer a mi hermano Netser, a mi cuñada Estrella, a mis sobrinos. También agradecer, agradezco bastante a mi hermano Víctor. También agradezco bastante a mi sobrino Zuma Rui Cabello, que me está poniendo la orquesta. Muchas gracias, sobrino. Yo no sé cómo agradecerte. Sabrás por qué lo has hecho. Solo Dios sabe. Y yo no sé por qué lo has hecho. Las sorpresas que yo estoy viviendo. Estoy agradecido por la otra conciencia. Y muchas gracias. El agradecimiento será bailando, amica. Feliz cumpleaños. Feliz 50 años. Un fuerte abrazo para que te vayas en el centro. Gracias. Revisamos. Feliz cumpleaños. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos, chicos! Y ahí, ahí está nuestra compañera ¡Vamos, Zoraida! ¡Juntos a la mamita Rubela, Rubela! ¡Vamos, Zoraida! ¡Ahí está, veneno, Alcides! ¡Alcides, Zoraida! ¡Daya, Mary, por todas las vuestras! ¡Bailando! ¡Gosando, bailando, gozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Gos, Zoraida! ¡Vamos, Zoraida! ¡Vamos, Zoraida! ¡Vamos, Zoraida! ¡Vamos, Zoraida! ¡Y seguimos, seguimos esperando a sus estrellitas! ¡Vamos, Zoraida! ¡Vamos, Zoraida! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, gozando! ¡Vamos, Zoraida! ¡Vamos, Zoraida! ¡Vamos, Zoraida! ¡Vamos, Zoraida! ¡Vamos, Zoraida! ¡Vamos, Zoraida! Bailando, gozando, bailando, gozando. Bailando, gozando, bailando, gozando. Bailando, gozando, 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 bailando, 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marica Ruella! ¡Ahí están los ideales! ¡Ese bailarín canzal! ¡Ese bailarín canzal! ¡Muchas gracias, hermana linda! ¡Te agradezco bastante por el presente que me has mandado! ¡También quiero mandar un saludo a mi hermano Luis, que tanto le quiero! ¡Muchas gracias por el presente, hermano! ¡También a mi hermano Inocente! ¡Te quiero mandar saludos! ¡Cuidense! ¡Un beso grande, hermana Mary! ¡Te quiero mucho! ¡Y estoy empezando a tomar un poco la servicita! ¡Diviértete, diviértete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por todo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!